Tambores, 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 bailemos, bailamos Andale, 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 vamos a seguir continuando, vamos a continuar con la musiquita, bailale para todos ustedes mis amigos que están bailando esta noche, muchísimas gracias Vamos a entregarles un temita que hemos traído desde el baúl de los recuerdos para todos mis amigos que están bailando esta noche aquí en este lugar, gracias Aún solo el tema, a continuación para usted, suena sabroso, se llama, la cumbia cienaguera con pared dice Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Rincula el sabor! Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavesota La cumbia cienaguera que se baila suavesota La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavesota La cumbia cienaguera que se baila suavesota ¡Báil, dale! A los amigos hasta allá atrás Están bailando, levante la mano Eso, arriba, arriba, arriba Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavesota La cumbia cienaguera que se baila suavesota La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavesota La cumbia cienaguera que se baila suavesota ¡Hoy nada más! ¡Tanis Carreón! ¡Sabor! ¡Y Efraín Hernández! ¡Y ahí viene lo bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chale, compadre, chale! ¡Ándale esos timbales, 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 timbales Y allá abajo las ramitas, ramitas Arriba, arriba, mujeres con las palmas Arriba, 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 arriba E, 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 eso, 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 eso Y nos vamos con un temita más y bien sabroso para ustedes Mis amigos que están gustando este ritmo De la experiencia de Sabores Garda ¡Chau, chima, gracias! ¡Vámonos bailando, bailando, bailando! El ritmo que dice... ¡Chum, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Ay, nada más! Es un ritmo sabroso ¡Cumbia! Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la traigo en el carro Se empieza a armar el relajo Cuando la traigo en el carro Se empieza a armar el relajo Juana, deja que te monte Juana, no te saluda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Y échale Juana Pero no está cubana, compadre ¡Cumbia! Erasmo Cortés Y ese bajo Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebuznando me responde Y la burra condenada Rebuznando me responde Juana, deja que te monte Juana, no te saluda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Y ya no es Rufina la burra Ahora se llama Juana ¿Cómo nos queremos tanto? Hasta la gente murmura ¿Cómo nos queremos tanto? Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se empieza a armar el relajo Cuando me ve con muchachas Se empieza a armar el relajo Juana, deja que te monte Juana, no estás saluda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Y se me legua la traba, compadre Pero estamos bailando Bailando Sabor Andale, ya se cansaron Están cansados Vamos para la música Para ustedes, mis amigos y amigas Esta canción Te la vamos a dedicar A todos los amigos Que están con la cuba Y con la cerveza Arriba, arriba, arriba Eso, 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 eso Las manos arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo Un temita que no pasa de moda Para ustedes, para todos mis amigos Borrachos, bailamos, bailamos Y se... Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Qué sabor! Vamos a bailar Y tú ya sabes Y bueno, bueno Vamos a terminar este pupurrí de éxitos De todos los amigos que están bailando Y más gracias Lo vamos a terminar con un temita Con un temita que no pasa de moda Para todos ustedes Que están al gusto De toda mi gente que está bailando Chicos y grandes, lo bailan, compadre Y esta noche se lo vamos a proyectar La experiencia del sabor Dice... Un, dos, sabor ¡Ricura de sabor! ¡Ricura de sabor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.